Para sumar o restar fracciones que tienen el mismo número debajo, la técnica es, primero va el número que está debajo, una sola vez, ahora los que están arriba, 1 más 7, 8. ¿Se podrá simplificar? Sí, es más, se puede dividir de forma exacta, 8 entre 4, 2. Listo, si la división no hubiera sido exacta, tendríamos que ver si es que esa fracción se puede simplificar. Respuesta 2.